El fútbol club Krasnodar es un club de fútbol ruso, ubicado en la ciudad de Krasnodar. Y que se ha convertido en los últimos años en un equipo puntero en Rusia. El club cuenta con apenas 10 años de existencia, y que fue fundado en el 2008. Desde 2011 pertenece a la máxima categoría del fútbol ruso, la Premier League. Otro dato impresionante es, que desde 2014, lleva 5 años consecutivos, participando en la Europa League de la UEFA. Además, cuenta con un estadio realmente espectacular, de reciente construcción, que fue inaugurado en 2016 en un partido internacional entre Rusia y Costa Rica. El Krasnodar Stadium cuenta con una capacidad para 34.291 espectadores, y una de sus características, es que cuenta con una pantalla larga impresionante, que lo convierten en un estado muy singular. El FC Krasnodar fue fundado en 2008 por Sergei Galevsky, el propietario de la cadena Comercial Magnet. En su primera temporada lograron con un tercer puesto en la segunda división, el ascenso a una división superior. Logran en 2010, con un quinto puesto en la primera división rusa, el ascenso a la Premier League rusa, y gracias también a la retirada del Saturramenskoye de la máxima división rusa. En las primeras dos temporadas el equipo del suroeste de Rusia, terminó en un puesto en medio de la tabla clasificatoria. Gracias a su quinto puesto en la temporada 2013-14, el Krasnodar se clasificó por primera vez, para participar en la UEFA Europa League. Allí logró clasificarse contra la Real Sociedad, para la fase de grupos. Dicho grupo lo completaban el Lille francés, el Everton y el Goldsburgo alemán. El Krasnodar finalizó tercero. En 2014 tuvo una muy buena actuación en la Copa Rusa, proclamándose subcampeón, después de perder en los penaltis ante el Rostov. En la temporada 2014-15, el club luchó hasta la última jornada por ser campeón de la Liga Rusa, pero finalmente quedó tercero, logrando así su mejor clasificación en la Liga Rusa hasta la fecha. En 2016, en un grupo completado por el Borussia Dortmund, el Pauz Salonika y el Gabala de Azerbaiyán, logró la hazaña de quedar primero en su grupo de la Europa League, y clasificarse para diecisavos de final, donde no pudo superar al Sparta Praga. De 2016 a 2018 quedó tres años seguidos cuartos en la Liga Rusa, afianzándose como uno de los mejores equipos en Rusia durante los últimos años. En la UEFA llega de nuevo en 2017 a diecisavos de final, pero no logra superar al equipo galego del Celta de Vigo, perdiendo ambos partidos contra los Celestes. En la actual temporada de 2018-19, el club está intentando de nuevo pasar la fase de grupos, en un grupo compuesto por Sevilla, estandar Lleja y la Kisars por turco. Se puede definir al Krasnodar, como un nuevo club rico en apenas diez años de historia. Al conjunto verdinegro también se le conoce con el apodo de los toros. El equipo está habituado a fichar jugadores talentosos del extranjero, como fueron el mediocampista sueco Víctor Claeson, el brasileño Naldo o el lateral ecuatoriano Cristian Ramírez, formado en el independiente argentino. Krasnodar, a diferencia de otras ciudades rusas, se sitúa en una región privilegiada al lado del Mar Negro, con inviernos suaves, y cerca del famoso balneario de Sochi, la residencia oficial del presidente ruso. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.